Bueno, vámonos entonces. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué onda? ¿Qué sucedió? ¿Pero por mí? Ni de coña. Mar, bien. Entiéndose, le daremos gusto a tus pulmones. Por fin, lo mejor que los humos y la peste de la ciudad. Venga, admite que también te mola. ¿Entramos? Sí, ¿para qué esperar? Solo es un momento, yo he visto cómo estaba. He hecho a la cara del estudio y le iré preguntar. Ja, ja, ja. El estilo Johnny. Bueno. Pero no depende de ti, ¿verdad? Vámonos. ¿Qué pasó? Vier mensaje. Gracias y recuerda, no nos conocemos. Una pena, empecé a sacarme bien. Merit Stunt. Jeje. Una pena, quería más de cerca ese tattoo. Motel, notel. Puerta de planta. Oye. Bueno, ¿por qué no? Motel, notel. Cuarta planta. Cuarta planta. Vaya, vaya. Bala con Judy. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así todo movido? Regina Jones. ¿Quién es Regina Jones? ¿Y por qué me...? Ya. Ahora. Un momentito. Personaje. Eh. Necesitamos habilidad técnica, creo. Simple también creo. Ah, caray. No podemos. Traqueo rápido. Mercancia de sangre. Habilidad técnica, ingeniería. Estamos leveleando algo, creo. Simple. Sangre. Sangre fría. Constitución. Callejero. Reflejos. Vamos a seguir la inteligencia. Ah, ya. Nada. Mejora el demon por la regla masiva. A ver. Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Dos, cuatro. Cuatro. Dos, cuatro. Seis, siete, ocho. Diez. Ya. Ahora es diario. A ver. Bueno. Me da curiosidad acá. A ver qué pasó. S.U. Está un galán. V. Qué galán. V. A ver. ¿Dónde está mi carro? De mi carro. Sí. Veo la primera planta del motel no hotel. Bueno. Ya saben lo que dicen. No puedes estar esperando. Una mujer de negocios. Así que esto es. Cuidado. 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 Así que esto es más que nada una visita. De. Qué pasó. V. V. Uno de mis vehículos desapareció cerca de su posición. V. 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 Las coordenadas están tañadas. No puedo determinar la ubicación exacta. Luego amigos luego. Tengo. Una reunión de negocios en este momento. Que... Es... Esto. Es mi crewon de la patrición policía. Menos mal. Porque estoy dando un terreno en mi... En mi reunión de ogni negocios. Iremos utilizar viajes rápidos, no? Bueno, que más da? Por acá es? Ah ya, por acá entrábamos Notel, notel Buenas, buenas, cómo están? Qué onda? Qué onda? Buenas señorita Habitación 6 Seguro que no esperabas verme aquí Debo admitir que no Qué es eso? Y ahora qué? Vaya, vaya Oh vaya Debo admitir que de las cosas que iban a suceder Esta era la menos probable que pere que ibas a pasar Me gusta el detalle de su collar Pues hasta la próxima V Hasta la Hasta la próxima Vaya, vaya Por lo visto la reunión de negocios resultó mejor de lo que esperábamos Porro actualizado chica de ayer Qué es esto? Una porra eléctrica A veces las personas se encuentran, qué dice? A veces las personas se encuentran en el sitio equivocado en el momento oportuno Bueno Porro completado chica de ayer Qué fue lo que nos dio? Inventario, mochila Nos dio un bastón Este no porra eléctrica Pero espera, mejor nos vamos a inventario 354 Ah Bueno, vamos a borrarlo de recuerdo ¿Por qué tenía una porra eléctrica? Qué cosas tan extrañas 690 Machete Cuchillo Qué galán el V, ah Hay por aquí Esto es para irnos Ah, esto es para el baño Mmm Bueno, si no hay nada más aquí creo que nos vamos Continuemos con nuestra misión principal entonces El man Eh Si le me llegué a decir que estaría cogiendo una llamada por espalda de su burro Sácame Habría Descojones Ahora vamos a quedar con aceptar la Kemura Bueno, seguimos con Judy Eso Judy, cara Y qué estar haciendo tanto tiempo sola con Evelyn Bueno, vamos a averiguarlo Ah no, que ahí hay un viaje rápido Jeje Mira, por quedarme ahí Para todo lo que he hecho el tráfico Hasta allá vámonos Me gusta esto de los viajes rápidos, nos ahorra bastante tiempo Regina Jones ¿Quién es Regina Jones? Hey V, la poli ha recibido una llamada sobre un ciber psicópata Y esta vez han enviado una patrulla Pero hace horas que no informan Una de los dos No hubiera sido encojonado y han salido por patas O Sea como sea Le hecha supristado Y se lo agradecería mucho Eh, otro día Judy Con más calma Estoy ocupado La idea de cómo ser Quien se haya ventilado la paz No lo va a traer con vida Ni cuando hacemos su mejor basa Para que salga una pieza Ya otro día Escuché algo raro por ahí ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué ovas? ¿Qué hacen? Depende ¿Tienes una Nintendo Switch? Ahora sí Apartamento de Yugi Oye, ¿está bonito el apartamento? Estaba bonita ¿Quién tiene una lavadora y tanta ropa ahí tirada como si nada? Mira, tiene tantas cosas buenas, bonitas Y deja ahí la ropa tirada Oye, qué bonito Ella está durmiendo Por lo menos creo que es ella Cerró los ojos y ya no tiembla Ya me la habría chingado si no me diera tanta larga ¿Tingado significa matado, verdad? Supongo que sí Que ese en mi país tiene otro significado ¿Qué es el estudio? ¿Qué es el estudio? ¿Qué es el estudio? De Sidney Roberts Bueno, la puedes dar más detalles porque esta son de ver que la sentencia fue ilegal Me condenaron por robar un camión de bomberos y por uso ilegal de propiedad Pero también era no solo que no robé el camión Lo encontré con mi cerebro y lo reparé Te recibió meses en hacerle para cuando termine estaba mejor que de fábrica Me regresaron apenas al día a dar una vuelta Me di mi creyente conejo que no había robado Mi opinión no mereció la pena intentarlo Yo que tampoco me cree Gracias por nada Hey Judith Si siento lo de Dante Estaba querida confusión y le pagué contigo Evelyn Parker Te reconozco Te reconozco Sé cómo trabaja Pero no te hice la pata Lo sé Vuelvo a hablar con ella cuando se entre Crisame Cada vez que todo va a arruinar Lo dudo Hola F Estoy buscando a Thor Para un menudo El cliente quiere el menor cromo posible No importa la edad Sabes que está alguien que quiere el jale Le pago una gran cosa Pero no está muy mal Preguntaré por ahí Y ya está Nomás tres palabritas ¿Está todo bien? No sé Judith Se me está viniendo a toda la edad Encima de mi mente Empezó a pensar que no estoy hecha para eso Clientes asquerosos Por no Condiciones penosas O capaz tanto Pensaba que iba a ser así No me regresamos a algo más No crees Como que no hay mucho glamour en esa vida Hola Somos de los mayores progresistas en el mundo Queríamos sorprendernos de estar con nosotros Formando un par de un equipo Artículo Juan de Dinámico Con una condición de trabajo Dejen de enviarme mensajes Hola A mí me ha pasado una cosa muy rara Con un cliente Lo conocí en el bar Cuando estaba offline Me dijo que llevaba mes Y vinieron solo por mí Que quería conocer mejor Te hablamos un buen rato Es un corvo No creo que eso Rebajó en el móvil Fue un tremendo Porque tenía que andar Fin de la totalidad Que si tenía que ir a jugar golf Con su jefe Pobrecito Seguro le hicieron jugar 18 hoyos de golf Le daré cosas así Me pareció bastante majo Ahora aquí No veo ¿Qué hago? Trae el liso Y para que vamos a tenerlo vigilado Por si acaso Y tenga una mano en Taser Hola Desde el último tiempo Se ha llegado Nuestros manos negros Tuyas Y estamos impresionados Queríamos tratar La oportunidad de trabajar Con nosotros Formando un par de un equipo Artistas jóvenes Y nos ¿Qué te parecen? Saludos Si no te responde No te sirve como respuesta Por eso puedes Entenderse Camino Que no se nos va a ver Ayúdenle Ayúdenle Y hace mil años Que no nos vemos Que de tu vida Tío Sigues Sin creer No estás tan eso Si No estás con Maiko Espero que por lo menos En las dos Después ya no sea un sí No estás con Maiko ¿Quién es Maiko? Pregunto ¿Qué? Tiene de cuenta Directamente Gracias a ti Tiene algo que ver Con tu mensaje En tu realidad Y si De una respuesta Ya es un no Es lo que merece Una virtud No más Te lo prometo Yo cambio Te garantizo Que no tendrás Que hacer nada más A la resta de tu vida Solo volverás Dearte Mejor que damos Si te cuento ¿Vale? Me asustan Ensuciar archivos ¿Qué archivos? Lista de compra Lentes de contacto Oye Así que lleva lentes Así que eso No son sus ojos Naturales Qué mala ¿Qué color son sus ojos? No me acuerdo Aumentador de señal El camino Esto no vimos ¿No? No Creo que si vimos No No Visla Imagina encontrada Saca Servicios militares Como que en cada lugar Que vamos yendo Hay diferentes Cosas en las páginas ¿No? Salidos no más Neutralizados Ayuda para Tokio Empleo Vamos por aquí ¿Lo que es? Uy Nos fuimos mucho Qué odio El neoplas modernismo Ala Las cosas Wow Qué buenos streamings Debe hacerse ¿Qué hay por aquí? Nada más Verdad Algo más por aquí Nada aparece Bueno Por acá Nada Verdad Entonces Espérate Creo que acá hay algo Las vías sinápticas Bueno Ahora sí ¿Cómo se encuentra? Usa la imaginación Se pinche lugar Le chupó Hasta la última gota De humanidad No les bastó Solita renunció A lo poco o mucho Que tenía Y siguieron agarrando Más Y más Y más Eso se ve como Mi último trabajo No reacciona A nada a su alrededor No reacciona A nada a su alrededor Neta Quería meterme En su cabeza Lo hice por ti Que lo sepas Oh Qué linda Tengo que hablar con ella A ver A ver A ver Ya sé que tienes preguntas Importantes Y que ella tiene respuestas Yo que tú querría saberlo Pero nomás No va a pasar Ella no tiene nada Que ver con eso Estás de puta ¿Qué dices? Ah No me deja pasar No me deja pasar ¿No? ¿Por qué estás cabreada con ella? Ah sí Me deja pasar Fue harta de tus pendejadas Cuando me pediste Que exploraran Su chip de comportamiento Judy No tenía otra Lo sé No pasa nada Entonces No entiendo Lo harás en un segundo Te mostraré La neuro que encontré Ah caray ¿Ya la has visto? Ya la has visto ¿No? Sí No fue fácil Darle sentido a todo Pero prefiero no decir Nada que influya En tu punto de vista Tienes que verlo Con ojos frescos Muy bien ¿Cuántas euros Conseguiste pillar? Dos Pero solo una está intacta Es entendible El resto Pues está en el mismo estado Que Evelyn Está en el mismo estado Que Evelyn Bueno Vamos a verla Espera mientras configuro Los parámetros Supongo que descubriremos Si la muñequita Se ha quedado sin pilas ¿A qué te refieres? Vale Lo voy a decir yo Esto tiene muy mala tinta Nada más aquí En el espejo Sentarte Dormen la cama ¿Cómo estás Evelyn? No podemos sentarnos En el sillón No Tenemos que salir En la cama ¿Cómo te sientes? Oye ¿Qué tal estás? ¿Necesitas algo? No he venido A molestarte Solo a hablar Solo a hablar ¿No? Tengo que preguntarte Pero tengo preguntas ¿Tienes idea De cómo quitar el videochip? ¿O sabes de alguien Que pueda hacerlo? Mira Evelyn Necesito tu ayuda Me la juego Me la juego Si no hago nada Pronto Voy a palmarla Tienes razón Estamos perdiendo El tiempo Tocar Bueno no Hubo reacción Vaya pero mírate ¿Qué onda con esa luz? ¿Qué onda con esa luz? No tiene mucho sentido ¿No? Ese reflejo No 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 tiene mucho sentido Ese reflejo No No tenía mucho sentido Ese iluminación Gracias Oye Quita el bugueo Necesitas algo Bueno Muy bien Muy bien Vamos a darle Fue fácil editarlos Pero menos mal Que conseguiste Salvarlos A ver Que onda La calidad es mala Pero hice lo que pude A ver Que onda De que trata esto Toda la tec Que vea Seguridad Necesitamos plano De toda la habitación Resto que necesitamos Sacamos de neuro Uy ¿Qué pasa con sus mensajes? Solo si puedes hacer Y ser La febrilla Intenta hacer Tu normal Relajada Y si él Empieza a hablar Del biochip ¿Qué debo? ¿Biochip? No oyes eso Eso no interesa A ti ¿Cuál es aquí? Nosotros damos Cedis Solo haces eso Nada más Oh Ella trabajaba Para alguien más ¿Entiendes? Tiene la grabación A ver Vamos a reiniciar Y ahora sí analizamos ¿Qué tengo que buscar? ¿Naltzoma? Dicen He hecho un vistazo Si quieres Eso de ahí me suena ¿Es un samurai? Son marcas bebé ¿Las reconoces? Es bebé No lo suficiente Para entenderlas Pero he oído ¿Quién puede usarlas? Simbolismo bebé ¿Puede que De los hijos del vudú Pero es una intuición No estoy seguro Al cien por cien ¿Los netrunners siniestros? No los encontrarás Si ellos no quieren No sabría ni por dónde empezar Netrunners siniestros No le veo la cara En circunstancias normales No se es para este tipo De ningún día es fácil No sé quién es Las habilidades como un netrunner Son muy buenas Son muy buenas Sí, eso O alguien la está ayudando Está ayudando Está ayudando Espera Hay una cámara de seguridad ¿No? Aparece Hay una cámara de seguridad ¿Qué pasa con sus mensajes? No hay más audios ¿Qué pasa con sus mensajes? No hay más audios Es muy importante Que no sospeche nada Y si él empieza a hablar De la calle ¿Qué es esto? Quizá no tenga importancia Peito Todos son de Pacífica Eso limita nuestra Pacífica Pero acá había una cámara de seguridad Bueno, creo que eso fue todo Bien ¿Qué crees? Bien ¿Qué nos enfrentamos? No tengo la más puta idea Igual que tú Perdón, Uve Ahora sabemos lo que pasó En el clausio Ellos intentaron cargársela Le tiraron una nuclear ¿Fue un castigo? ¿Por qué ella los engañó? ¿Por qué ella los engañó? Sabía más de lo que creían que sabía No podían dejarlo pasar Así que estaba huyendo de ellos Él nunca llegó a contárnoslo todo ¿Y me lo dices a mí? De haber sabido en qué se metió ¿De haber sabido en qué se metió? ¡Ay, piché! Ella solo tenía que grabar una neuro Es que la hostia que ella organizara un golpe Y que le levantara y chivas su jefe de la cara ¿Y ahí entraste tú? ¿Por eso te contrató? Ella mismo se la buscó Y pues quedaste en el medio Hay una grabación más ¿Por qué onda? ¿Quieres verla? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya no me sorprende nada Está bien raro Aquí abajo como un con cara de ¿Qué es esa y causa? Cosa más rara ¿En qué idioma está hablando? Ni idea ¿Qué oye? ¿No? Son ojos del vudú Creo que Espera, deja ver si tengo un traductor automático Un traductor automático Mientras se intenta sintonizar la frecuencia del teléfono Ok Vamos por aquí, ¿no? Intenta escanar el teléfono Ya, vamos a hablar al reinicio Creo que he dicho algo yernobu He oído que decía Yorinobu Seguro Evelyn escondió esta grabación por eso Oí otro nombre Algo como Silverhand Silverhand ¿Qué dicen? Podría ser importante Claro Encontré el paquete del traductor automático Debería funcionar bien con tu sistema Lo voy a instalar Dale, me gusta ¿Lo muñeca se ha ido? Sí Tenía razón Es malista lo que cree Es malista lo que cree ¿No hará problemas? No se atreverá Peper, выглядит La puente Europea Esa gana La puente letra no se atreverá El aparato 5 Oí otro Hay que hacer 马 en consecuencia Puede haber una francés vale lo tenemos muy bien desconectando a la zona mejor que la policía de magnitud y reporte no entiendo que tiene que ver esto con John y Silverhand, murió hace un chingo de tiempo, John y ahí te hablan tienes alguna idea su constructo está en el biochip, es una larga historia el biochip que robamos, pues contiene el engrama de Silverhand engrama? sí que digitalizada un constructo de personalidad sí, exacto ¿sabes cómo encontrarlas? ¿esa mujer cómo encontrarlos? joder v llevo muerto medio puto siglo, me puedo dar toda la respuesta haciendo una puta bandeja de crónicos, solo chequeo los dedos era ese agente de alt ¿cómo coño voy a saberlo? ¿no se te ocurre nada? de una manera o de otra, todo lleva a esa netrunner en contra, es nuestra mañ... si sabe tanto del chico yo me imagino ¿puede ayudarnos? joder, tú búscanos a esa casadatos yuyu, ¿vale? eh, nada más, no red, casadatos yuyu nada por aquí, se me dice que tiene que ver algo con esto de la página de los fans del samurái ¿por qué te interesa? ¿te preocupa que les dé a Evelyn? no confía en ti, pero bueno si hubieras querido vengarte de Evelyn, ya lo habrías hecho creo que las cosas te salgan bien ¿tienes un plan? ¿tienes un plan? pues, la verdad que ninguno llamaré al señor fans podría conocer a alguien que conozca a alguien el hijo del vudu no se fiere a ningún gato que se calara en su territorio pero alguien tiene que saber cómo alguien tiene que saber cómo pues, buena suerte espero que no lo necesites eh, cuéntame un cuento gracias, judy al contrario, gracias a ti, v eres, eres buena persona Evelyn nunca pudo ver más allá de las apariencias si te hubiera conocido un poco mejor, pues ¿quién sabe? a lo mejor las cosas sean de otra forma a lo mejor las cosas se daban de otra forma sí, creo que mucha gente hubiera evitado el morir de una forma que no debió oh, como el buen Jackie qué pena con Jackie eh, nada más, no hay más diálogos, entonces nos vamos sal del apartamento ok, ahora para dónde llama al señor Hans cuéntame un cuento a ver, quiero ver los mensajes si tenemos cosas para responder mmm, deberíamos subir la temple hace ratos con habilidad técnica mmm constitución, no? también nos falta ya, a ver mensajes de la main mawells por otro apartamento coches a la venta y aquí vuelves Pocaco Eileen Parker a ver, espérate quiero ver mejor el teléfono mmm llamar abrir mensajes taquemura mmm jejeje el buen taquemura el buen taquemura eh, guacaco guacaco abrir mensajes de todas maneras de todas maneras es un marronazo de todas maneras ah, no hemos pagado ¿no? y habríamos pagado el cuarto red 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 regina jones colectivo Deberíamos hablar con el colectivo A ver, ya vemos al colectivo O sea, llamamos al señor Hans Mamá Brigitte Es un nombre falso Pensaba que podías conseguirlo ¿Quién es ese Edith? No, lo siento, es algo personal Tengo algo que quieren ¿En serio? ¿Les quieres vender algo a los vudú? Créeme, ni lo necesitan, ni lo quieren Viven aislados, recluidos Tienen sus propios contactos Tecnología, redes Pero tú mismo Veré en qué puedo hacer Y te doy Esa es Judy, ¿no? No hay forma de poder Entrar por ese lugar ¿Qué vas? Y creo que podemos entrar por aquí Esto se oye como máquinas recreativas Algo por aquí Nada Nada Y algo Casa Roto Qué onda Judy ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué te cuentas? Oh, interesante Nada en especial Es tu maravismo de siempre Prefiero que me cuentes Entonces te sentirás como en casa, a carroza La pava tiene buen gusto ¿Cómo va? ¿Es lo único que se te ocurre? Y es majeta Depende a qué te refieras 6 sobre 10 ¿El porno cuenta? Supongo que tengo que darle un poco a todo Concentrate de virtud Sé lo que más te interesa es la info O sea, ver quién mató a quién y con qué Algo parecido Pero tú le vas de otra forma Partizan obras de arte ¿Por qué el mundo del porno? Bueno, dos minutos de placer es el sueldo de una semana O vaya Pero creía que a alguien como tú No le molaría el rollo ese de la cosificación Cosificación Eso no pasa a mis virtud A mis sectores les encanta lo que hacen Por eso todos quieren sentirlo Las emociones no se pueden fingir ¿Y cómo estás haciendo virtud? Morrita Morrita Y lo hice después Una cosa llevo a la otra Espíritu emprendedor Quería hablarte de otra cosa Tengo todo el tiempo del mundo Pues me parece ¿Qué tal con las mox? ¿Qué tal con las mox? Susi no me da ni la hora Como siempre ¿Cuál debería ser tu idea? ¿Podrías sustituir a Susi Y liderar a las mox? Ni loca Prefiero seguir editando virtus Gracias Por si no te diste cuenta Lidar con gente Lidar con gente No es un punto fuerte ¿Por qué esto es tu idea? ¿Cómo te metiste en las mox? Para empezar Pensé que Susi Y las demás Podrían generar un cambio en la ciudad Ahí Creí en ellas Creí en ellas Y acabó siendo un negocio Como todo No sé si diría eso Las vidas de algunas muñecas Sí que cambiaron Para mejor Gracias a ellas Tengo otra pregunta Tengo otra pregunta Rondándome Dime No oye nada No sabía Que le iban los robots Eso sí Que es la leche ¿Crees que lo usará Para relajarse? Después de tirarse el día Editando porno hardcore No me sorprendería ¿Qué es eso? Tecnotes Es Elsa Modelo ni contra Empecé a ser ensamblada Voy a hablar con Judith Digo con Evelyn A alguien A alguien le mola Empaparse del tema No hay que ser un experto Para conocer un equipo pro Quien lo hubiera pensado Perelos Future Perelos Future Es de veneno Para los oídos Vamos por aquí Nada ¿Verdad? Eh Reportaje ¿Qué hay en reportaje? Bueno Nada de interés Entonces creo que Ya podemos irnos Vaya 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 La sala Bushido En formato Neuro Las tres primeras Son Vierta De coleccionista Nada más Edición Coleccionista Bushido 1-9 Coleccion de looks De la saga Limitada De la saga De las películas Bushido No ¿Vamos por aquí? ¿Qué doble días? Dando a luz Nadie lo intentó jamás Ah Me gusta esto Ventaja Nadie lo intentó jamás Ventaja Conectar una corona prenatal Cuesta más lana ¿Qué puede ser? Ventaja Sintestimáticamente Tendré que darle al sueño A algunas decenas de personas De al término Un año Pero Los negros Grabados Por dos actores Por las piezas No se conecta frontal Sería muy nova Pues sería interesante A ver ¿Dónde está Diario 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 El regalo ¿Y esto cómo es? Sí Tibo Ya está muerta Tibo Ya está muerta ¿No? No hay forma De hacer esa tarea El trajito Recoge la recompensa Así es para eliminar Vea el combate De Kabuki Me vuelvo loco Glen En Yoko En Yoko A ver Así Bueno Ahí te voy a echarme acá Aunque Aunque A ver ¿Qué otras más hay? ¿Dónde más hay? ¿Dónde más hay? Voy a vivir sin tía La con Barry Voy en un coche Busca el taxi Voy en un coche Relación por el ruido Ve al campo Y tiro a Wilson Todo se transforma Ah Oh No, no Secundarios ¿Qué son estas otras? Completadas Quédate la pipa Matazana La prueba Encargo La mujer ¿Dónde está el porvenir? El rey Voy Bailaré Sobre tu tumba El calor Chica de ayer Cuéntame un cuento Galena Jugas Enchiquios Escáner En el PCD Encargos El regalo El trabajito La busca Club de los animales Espera que reparen el coche No puedo vivir sin ti Voy en un coche Todo se transforma Creo que seguimos con este El arc de Jackie Creo que nos vamos en la moto de Jackie Y aquí es lo que está sonando Aquí me da bastante curiosidad ¿Acá es? ¿O dónde es? Escucho varios disparos Escucho varios disparos Garros de tigre ¿Qué son esos? Neutralizo los delincuentes Y obtén pruebas Vamos a neutralizarlos así Eh Creo que era silenciador Mira, ese tiene arma corta distancia Mira, ese tiene arma corta distancia Ya Obten pruebas ¿Qué pruebas? Eh, ¿qué onda? Uno de mis vehículos desapareció cerca de su posición Ya Vale, estaré atento Por razones desconocidas Las coordenadas están dañadas No puedo determinar la ubicación exacta Ya, después Ya hemos obtenido las pruebas ¿No? Otraiza a los delincuentes y obtien pruebas Bueno, ahora se ha obtenido Me parece Esto era lo que sonaba Yo pensé que era un arcade o algo Open Ah, caray ¿Qué ha pasado? Ya, cálmate, brother Qué espeso eres Vale, estaré atento Por razones desconocidas Las coordenadas están dañadas No puedo determinar la ubicación exacta Qué espeso es este, brother No, bájate de aquí Bájate de aquí Bájate de aquí, brother Ya, a ver, ¿qué hay aquí? Oh, qué genial Está muerto, ¿no? Acá hay otro Ya, a ver, y ahora Algo más por aquí Cuánta cargas ¿Qué hay por acá? ¿Qué es esto? Prado 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 Algo más por aquí Toco la invasión Un hostil Pero hay nada más aquí, ¿verdad? Ya me sale como que acá Si hubiera algo Ya ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Qué espeso este brother! Ya Pero ser una inteligencia artificial es muy espeso ¿Qué es la inteligencia artificial de Movistar? 55 No sé Ahí estamos Entonces con todo eso ya estamos listos, ¿verdad? Creo que nos vamos Porque parece que ya no hay nada más, ¿verdad? Ahora no está la moto Ahí está Oh, la moto es buen día aquí Busco otras pistas Y ahora nos regresamos a la misión principal Y ahora para no tenemos que irnos Tengo otras pistas hasta que llame el señor Hans Vamos ¿Y esto qué es? Inconsciente sin pulso Inconsciente sin pulso Y ahora para dónde debemos irnos Busco otras pistas O sea, no hay un lugar exacto donde ir No, ¿verdad? No, no hay un lugar exacto No hay un lugar exacto Bueno, entonces creo que nos cambiamos de misión Tomamos cuenta que Mura Algo que debimos haber visto Es cambiarnos de ropa Otro día Otro día Por allá, ¿no? ¿Pero qué es esto? Porque hay como que una prenda de ropa o algo Otra cosa que quería ver Inventario, cabeza ¿Qué onda con eso? Ah, mira, qué genial No, no tan genial Esto le damos de baja Ya Vemos en el infierno Incadra, ¿qué tenemos? Eh, corona en negro Blindaje No es interesante Y ahora nos pasamos para el torso No me gusta mucho No me gusta mucho, la verdad Ah, tiene mejor pinta 45 de blindaje Chaqueta campera Ya Nivel 24 Este tampoco me gusta Este podría ser, ¿eh? Pero no, no siento que vaya a mi estilo Me gusta más este Tengo unos blindaje Pero luzco más Más bonis A ver A ver A ver Por aquí Ala Ese destello Lo bueno es que nadie te va a poder robar la La moto Porque Con eso Un destello de los pantalones Le quemas las retinas a cualquiera Este No Seguimos con los clásicos, creo ¿Cuáles eran? Diameta Este Hoy Creo que era el otro Creo que sigue siendo este Si, ¿no? No Este lo sacamos No me gusta Entonces la cosa sería Entre este Este O este Sí, creo que ese Eh, bueno, adiós Y de botas No, eso se ve como Que voy a empezar a preguntar a todos Si quieren ser sus propios jefes O si más Nada más ¿No? Especial que tenemos Nada más Aquí Cortocircuitar Vierto Esto se ve bien Se ve bien Para lucha contra mecas Aquí algo 273 Mate de béisbol 258 Ah, seguimos así Este también le damos de baja ya Pistola 250 Fusil Francotirador Wow Este tiene 154 Ah, escopetas Espérate Este tiene 150 No, no hay forma que compita 150 con alguno Y más bien vamos a hacerle algo más a ese de 250 O sea Eh Lo que comúnmente saliría es reforjarlo Obviamente mejorarlo Mmm El sitio sigue 24 de este Ahorita está pegando Ah, Lissi se llama Inventario La Lissi está pegando 173 Wow Eso sí que es un buen daño Ah, miren Camisetas tenemos 33 Se me había olvidado de revisar eso, ¿no? No puedo Hasta el nivel 34 No 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 Aunque tiene buena pinta Dos de blindaje Oye, se pasan Para darme dos de blindaje Este Eh Me gusta Pero Nada Me sigo quedando con este Le da su estilo Ya Ah, mira Tiene mod Reduce mucho el paciente al año Afectos negativos Aumenta el vacío Aumenta la velocidad de movimiento Aumenta la influencia de enemigos Aumenta la influencia de enemigos ¿Puedo ponerle mods? No, no Mi pantalón Tampoco Esto Tampoco Mods Accesorios Ya Lo que vamos a hacer Más bien Es creo Ponerle este Un silenciador Ya 15 14 14 17 17 Entonces Sigamos Nos vamos a hacer la reunión con Taquemura. Rode por acá. Vamos a cambiar de emisora de radio. ¿Está en Pacific Dreams? No. ¿Qué le ha pasado a Pacific? He pasado buena música. Electro. Ritual. Body. Creo que le va. Se oye como MTV del año 2020. Morro Rock. Ah, lo dejamos así nomás creo. ¿Qué? ¿Cuántos que se ha estrellado eso? No, así es el diseño. No creo. ¿Quién va a andar con carros tan feos en esos tiempos? En esos tiempos te lo creo, pero en esos no hay forma. Creo que habríamos hecho viaje rápido para llegar hasta allá. Ahora que recuerdo. En tu profesión se premia la... Oh, para otro día. Creo que tenía que bajar por aquí. Vaya como decía creo que, que pasa, en este tipo de vías rápidas no se puede utilizar la moto, verdad? Por donde es? Ya hay aquí para donde? Por acá? Si por acá no? Espérate que fue eso? Ya Por aquí, por allá Por que hay alguien más? Espérate Yo no puedo continuar, no? No Rente con Takemura Muy desempantado Ok, esperemos Algún tiempo después, me alegro ver tu V Esto parece bastante apartado Es lo más acuado para una reunión secreta Qué coño te ha pasado? Estás hecho una mierda Me han robado Los implantes El dinero Y la dignidad Fíjate bien No es todo malo Así pasa desapercibido por las calles Qué onda? Llegará en cualquier momento Vas a explicarme quién es por fin El guardaespadre es de Hanako-sama El portaviones atracado en la bahía? La hija de Saburo? Si Y si te crees, nuestra cinta reunión será con ella O nos dejará vendidos? Seguro que es de fiar? Seguro que es de fiar? Si Eres súper convincente No tengo nada que perder en sí mejor. Pues yo sí. Ya le caigo bien a Yudin. No es mucho, pero es algo. El coche. Buena señal. Normalmente suele ir camuflado. ¿Y ese es él? No, no es ella. O es él. Bueno, sea él o ella no importa. Lo que importa es que trae unos bonitos zapatos. ¿Tu ladrón? Es mi testigo, V. ¿Puedo hablar solo, sabes? Pues habla. Me ha dicho que sabes cosas. Lo que voy a decirte no te va a gustar. Necesito que garantice mi seguridad. Hecho. Hecho. Garantizado. ¿Puedes confiar en Oda? Pues bien. Está bien. El Compeki Plaza. Yo estaba aquí en la noche. Ya fue en la familia hasta que... Yudin se lanzó contra Saburo y lo agarró en el cuello. Ni un silencio. Ni una palabra más. Llevarás la muerte a tu puerta. Pero es la verdad, Hanako-Sama. Mi única preocupación es mantenerla a salvo en esta ciudad olvidada por los dioses. ¿Está en peligro? ¿En peligro? ¿Ahora? No. ¿Durante el desfile en honor de Arasa-Sama? Sin duda. ¿Te traigo a un testigo de su asesinato y te preocupas por un ridículo desfile? ¡Idiota! Correcto. A diferencia de ti, yo aún no he roto mi juramento. Pero no se puede ignorar la verdad. 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 Correcto. A diferencia de ti, yo aún no he roto mi juramento. No cumplo con mi deber. Lamentarás esas palabras. El único elemento es haber venido a reunirme contigo. ¡Precio a tu cabeza! Te hago un favor al no cortártela ahora mismo para llevársela a Yorinobu-Sama. Perdón, pero... ¿Vais a seguir así mucho rato? Te hago un favor al no cortártela ahora mismo para llevársela a Yorinobu-Sama. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Yo no hago favores. Le llevaría a tu cabeza a Yorinobu-Sama. Entonces tienes suerte de que yo no sea tú. No puedes. Oda. Tampoco es que te peamos demasiado. Solo una reunión breve. Hanako debería decidir si lo que decidimos de verdad. No puedes decidir por ella. ¿Nos ayudarás? ¿Nos ayudarás? No lo haré. Dejaré que se realice este lugar. De esta ciudad. Y lesos. Si os vuelvo a ver algo de los dos. No seré tan inteligente. Ten mucho cuidado, amigo mío. Estamos muy lejos de casa. Manda una postal, cabronazo. Con un pago de la saca. Tenemos de su casa. Me falta uno más. Bueno. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Sí. Hemos obtenido algo útil. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho Oda. Volverá a Tokio después del desfile. No lo entiendes. El desfile. Tal vez sea nuestra oportunidad. Si de alguna forma. Llegamos hasta Hanako-sama. Antes habrá que hacer un reconocimiento. Necesitaremos un mapa de Japan Town. Espera que toca llamar a tus amigos. Conoces a algún fixer que nos ayude. Echa el freno. Esto no va a ser. Lo dices como si fuera tan fácil como hackear una M.A.S.C. Tú mismo le has dicho que Hanako tiene la seguridad más férrea de Night City. Correcto. Correcto. Por eso es que quiero que contactes con un fixer local. Bueno. Conocor fixer perfecta. Huacaco-kada. Tiene un salón de pachinko en la calle Jig-Jig. Debemos hacerme la visita. ¿Vienes conmigo? Bueno. ¿Por qué no? Espero que este viaje al menos sea menos movido. Iba a hacer algo pero ya se me olvidó que. Si era algo. Ahorita. Pero qué cosa. Qué cosa. Algo. 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 Ah, caray. Ya se me olvidó. Bueno. Vamos. ¿Y ese nombre? Uno de tantos en Night City. Cuidado. Te ríes de mí. Demasiado. Ay, qué sensible. ¿Qué está pasando en Garazaka? ¿Tienes idea de lo que pasa en Garazaka? ¿Pasa en Garazaka? Solo lo que puedo veturar. Por lo que veo en la tele. Yorinobu y sus títeres sonríen a cámara. E insisten en que todo está bajo control. Pero cuanto más sonríen. Mentira. Ser mayor. Goro. ¿Y cómo estás? ¿Estás bien, Goro? ¿Estás bien, Goro? ¿Y esa preocupación repentina? Eh. Tú y yo tenemos intereses comunes. ¿O lo has olvidado? En absoluto. Bien. Porque pillar una bala en Night City es más fácil que pillar un resfriado. Y te necesito vivo. Estoy vivito y con él. Como puedes ver. Deberías preocuparte por ti mismo. Hmm. Bueno. Eso tiene bastante razón. Y bueno. Podemos omitir viaje. O vamos viajando directamente con bastante tranquilidad, calma y disfrutando del paisaje. Últimamente terminamos viajando hacia alguna misión importante, ¿no? Supongo que es parte de la vida. ¿Esta ya es la calle Jigjig? Creo que sí, ¿no? No. De haber... A Wacaco. Qué nombre tan extraño. Debe significar algo, supongo. Waka Waka. Coco. Eh, eh. Sí, estamos por aquí cerca ¿Qué? ¿Qué pasó? Por aquí, ¿no? Sí, ya llegamos Bueno, a ver, ¿ahora qué? Ya estaba acá Ya que estamos acá ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué tanto drama? Ay, 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 pobrecito Miren, pues Miren al hombrecito Vino acá y yig yig Teniendo esposa ¿Qué es lo que quieres? Ay, ay, ay No, no, no Si tienes esposa Eso no se hace Muy mal Muy mal ¿Rico? ¿Qué pasó aquí? ¿Y eso? El señor Pugginx Prudente Lo de identificó Esta creación de autoridades Lo importante es que Muchos ciber psicópatas Tienen pendientes objetivos Así que pueden oírlos Aunque ahora en voz baja El Pugginx No debe hablar con ellos A menos que se lo solicite Y no deben hacer Algún movimiento brusco Están entrenados Para reponerse Cualquier sonido inesperado En situaciones de alto riesgo Bueno No debería pasar Pero No Definitivamente no debe pasar Porque supone que Están bien entrenados No es como que Alguien salga de la nada Y reacciones disparando Como si fuera alguien Que recién le dieron pistola Eso pasa Entonces definitivamente Está bien preparado Debe saber tomar Decisiones ¿No? Por eso es importante La toma de decisiones En situaciones Bajo estrés Debe abandonar La zona Lo antes posible No es probable Que tengan derecho A un cupón De descuento Su cara de dinero Es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Bueno Eso fue bastante Informativo Y ahora ¿Para dónde Nos vamos? ¿Qué vas? ¿Me recuerdas? Hola ¿Buscas algo De compañía Esta noche? Está después